En mi vida uso el internet de todas las formas, yo creo que en cada momento de mi vida estoy usando el internet. Hay aquí algo muy importante y es en la parte de comunicación, para mi trabajo lo necesito mucho porque pues tengo que estar en contacto con los jóvenes y una de las formas en que más puedo estar en contacto con ellos pues es a través del internet, de todos los medios y las redes sociales que permiten esto. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.